Por el dolor que he sufrido y que soporté Por los días que pasaron y no volverán Por las respuestas que esperaba y no llegarán Por las etapas concluidas que me dieron fe Porque las ganas de expresarme nunca se van Por los análisis del ego lejos de un diván Por el vicio de descargar las ganas de crecer Porque la rutina cansa y quiero explotar Más de mil razones para proseguir Entre ritmos y psicosis volverá a sonar O ese es mucho más que un grupo lo puede sentir Hermandad extrema, una forma de vivir Yo dejo lejos los complejos de los que me habláis Mi actitud es suficiente pa' joder juláis Y si lo quieres puedo serlo solo para ti Mi voz la off sobre tu cuello antes de crujir Muy pocos saben lo que cuesta volver Muy pocos Estoy cansado de rimar buscando yo que sé Constante guerra interna sin vistas de paz Palabras que te encuentren y que rompan tu disfraz Por mi familia, mi odisea y mi otra mitad Por la revolución que ha de llegar Por mantenerme ágil y sano en mi plano mental Por elevarme y retratarme de forma singular Por el empeño, el diseño y la humildad Por darle a este mundo sin rumbo algo en que pensar Porque sí, por valor, por echarle huevos Por falsos y reales, por necesidad Por romper tu necedad y porque no es suerte Por decorar mis días turbios hasta mi muerte Porque el tiempo no perdona y se hace notar Porque el sabor de la lona lo conozco ya Porque solo puedo esperar tirar pa' arriba Por no esperar, por cojones, por desidia Por actitud, por aniquilar tu envidia Por vosotros y por mí, por apoyarme en esta vida Muy pocos saben lo que cuesta volver Muy pocos Estoy cansado de rimar buscando yo que sé Constante guerra interna sin vistas de paz Palabras que te encuentren y que rompan tu disfraz Muy pocos saben lo que cuesta volver Estoy cansado de rimar buscando yo que sé Constante guerra interna sin vistas de paz Palabras que te encuentren y que rompan tu disfraz Muy pocos saben lo que cuesta volver Constante guerra interna sin vistas de paz Muy pocos saben lo que cuesta volver Palabras que te encuentren y rompan tu disfraz Everyone trying to be trife Never face the consequences You probably only did a month for mine of offenses Ask a nigga doing life if he had another chance But then again there's always the wicked that knew in advance Dance forever with the devil on a cold cell block But that's what happens when you rape, murder and sell rock Devils used to be guards, angels that fell from the top There's no diversity because we're burning in the melting pot categories of the devil on a cold cell block We're burning in the melting pot Nos botellamos y gráficos We're burning in the melting pot And we're burning in the melting pot We're burning in the amen We're burning in the melting pot But we're burning in Mickey Our jeрут just didn't eran